Este poder va para todos los fans con muchísimo cariño y gracias por todo lo que nos han dado y nos siguen dando. Igualmente, vamos allá. ¡Listo! Y dice... Nada, bienvenidos a todos, muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy vamos a tener una charla con estos dos grandes, las voces de Gohan, tanto en España con Alejandro Albayceta y Luis Manuel Ávila con Gohan en Latinoamérica. Nada, para empezar, muchas gracias a los dos por prestaros aquí a venir a mi canal y estar aquí un ratito charlando, que para mí es un orgullo. Y nada, muchas gracias. Yo, bueno, muchas gracias Alejandro Shenron por propiciar esto, porque para mí es un auténtico placer conocerte, Luis. Además, he podido seguir un poco todas las noticias que ha habido de tu incorporación a la saga, a este personaje, y admiro muchísimo... Bueno, ya voy a saco porque quiero que todo el mundo lo sepa y tengo muchas ganas de decírtelo, que admiro muchísimo tu energía, tu vitalidad, tu, 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 no sé, que además te veo que transmites una buena onda maravillosa y sobre todo darte la enhorabuena porque has aprobado, o no, has sacado una grandísima nota entre los seguidores por tu interpretación de Gohan en Dragon Ball Super, así que bravo y es un auténtico placer y un orgullo conocerte. Y gracias a Shenron por hacer lo posible. Sí, muchas gracias, Ale. La verdad es que igualmente también es un honor el poder estar en contacto contigo, gracias aquí a Alejandro que nos pudo unir, el saber que podemos estar conectados y compartir nuestras experiencias, esa parte increíble de repente de estar en escena y poder compartirla. No siempre se da la oportunidad, siempre decimos que los actores cuando no estamos en formación, estamos en deformación. De repente no podemos tomar muchos talleres, pero este tipo de cuestiones yo lo veo como un taller, es aprender de lo que se ve desde otra perspectiva y la verdad es un honor conocerte, el saber también toda tu trayectoria. Ahorita que ya sé que eres representante de actores, que has hecho teatro, has hecho muchísimas otras cosas, aparte del doblaje, que eso es lo que nutre y siento que eso es lo que escuchamos al micrófono cuando te oímos. La verdad, un honor también el estar por acá en contacto y gracias por este momento. Pues ya tú, ¿qué fue a hablar, Alejandro? Que ya he visto que tienes 136.000 seguidores en Instagram, que haces televisión como actor, que haces teatro, que... Bueno, yo creo que somos un poco polifacéticos y polivalentes porque en este oficio, como no le deja varias baterías, cuando baja el trabajo en una de ellas, bien que te sostiene otra, ¿no? Exacto, justamente. Por lo menos en mi caso, por lo menos en mi caso. Los actores lo que tenemos que hacer justamente es eso. Como los sueldos no son tan gigantescos, tenemos que tratar de encontrar en varios espacios, como dicen, no dejar todos los huevos en una canasta para poder estar activos y poder estar actualizados. Y en esta ocasión, bueno, lo que nos refiere aquí, que es el doblaje, yo lo he hecho de manera muy intermitente. Y de repente me llega esta maravillosa sorpresa de poder hacer el casting para la película y quedarme con el personaje de Gohan. La verdad a mí ha sido una aventura increíble desde el 11 de julio que se dio el tráiler por acá en México y en Latinoamérica. Y el 18 de agosto que estrenamos la película, ha sido cada vez más sorpresas y esta es una de ellas. Pues nada, si queréis, para ir comenzando a charlar así un poquito entre... Bueno, más entre los tres, entre vosotros dos, que esto es para también que Charlie y vosotros más... Con amor, con mucho gusto. Como primera pregunta, me gustaría preguntaros que cómo surgió todo, cómo lograsteis entrar en el mundo del doblaje, ya no solo con Dragon Ball en sí, sino en general, y claramente, cómo lograsteis el papel de Gohan. A ver, maestro, por favor. Bueno, vamos a ver. Yo en aquel momento vivía en Sevilla. A ver, yo creo que hay confusiones en internet, porque hay alguna página que pone que nací en Galicia y eso no es correcto. Yo nací en Sevilla hace ya 51 años y toda mi familia desde el puerto de Santa María, que es un pueblo de Cádiz, para Luis Manuel que se ubique en el sur de España. Y me fui a estudiar a Sevilla arte dramático y en los últimos premios de doblaje que hubieron en Oviedo, lo comenté porque tuve la grandísima suerte de reencontrarme con una compañera de arte dramático, que es Ana Cremades, que es quien dobla a Goku cuando es pequeñito. Y entonces ella, éramos compañeros en el teatro, en la escuela de teatro, y ella ya estaba haciendo doblaje. Entonces un día coincidimos y me miró, me dijo, oye Alejandro, ¿tú por qué no haces doblaje? Y yo la miré y le digo, ¿doblaqué? En aquel momento, claro, yo en aquel momento tenía 19 años, acababa de salir de un pueblito y llegar a la ciudad, gran ciudad, capital de Andalucía, que es Sevilla, y claro, cuando de repente me dijo que existía el doblaje, fui consciente de ello. Yo no lo era, no era consciente. Yo pensé que Silvestre Estalón hablaba en español. A ver, no, pero nunca me había planteado que existía esa profesión y ese oficio y que se podía hacer. Bueno, total, no me quiero enrollar demasiado. Entonces dije, bueno, ¿y eso dónde se hace? ¿Dónde se aprende? Y ella me puso en contacto con una escuela que había y que sigue habiendo en Sevilla, Atril Comunicación. Fui allí, dije, oye, quiero aprender a hacer esto. Y me dijeron, venga, ponte ahí. Total, aprendí y comencé a doblar en 1992, en junio. Uf, no había ni nacido yo. No era ni proyecto. Y bueno, que la primera serie que doblé fue una serie también de animación, que es Los Planetarios. Y en aquel momento, bueno, claro, yo era un novato. Estaba empezando a dar mis primeros pasitos y me llamaron a un estudio de doblaje. Llegué allí y me dijeron, bueno, pasa, venga, eres Guerrero 1. Y fui y doblé a Guerrero 1. Y entonces luego me senté en la sala de espera y cuando miré el cartel que estaba enfrente de mí, vi que estaba Boku un pequeñito y luego por arriba estaban los amigos, Yancha y tal. Y por debajo había otra serie de dibujos, ¿no? Y dije yo, uy, pero si ese es el que acabo de hacer yo. Pues si está en el cartel, tiene que salir más veces, ¿no? Qué bien, tendré más trabajo. Y entonces en aquel momento, bueno, pues miré el nombre del personaje y efectivamente era un personaje bastante conocido. Pero me llamaron al servicio militar. Entonces, ¿allí existe o existía el servicio militar, Luis Ma? Sí, también lo hacemos a los 18 años. ¿Pero sigue siendo obligatorio? Pero hay una cosa que cuando haces una especie como de sorteo, sales bola blanca o bola negra. Si sales bola blanca, te exculpan, nada más que dejas que pase el tiempo y recoges al final la cartilla. Si sales bola negra, me parece. Y creo que si sales bola blanca, tienes que hacer el servicio durante un año. Entonces tienes dos posibilidades. Pues aquí era obligatorio y a mí me tocó todavía siendo obligatorio y entonces, bueno, pues me fui a cumplir con mi deber con la patria. Y nada, yo estuve ahí en caballería tocando la corneta. Ah, ok. Sí, si todavía hubiese habido caballo, yo habría sido el que iba... No, sí. Ese fue mi servicio militar, tocar la corneta. Bueno, total, que cuando acabé el servicio militar, pues claro, el personaje que iba a hacer, pues ya no podía seguir haciéndolo. Y entonces ya estoy llegando al final. Estábamos doblando, corrígeme si me equivoco, Alejandro, Dragon Ball Z. Zeta puede ser. Sí. Sí, o sea, Song Wan era pequeñito y estaba luchando contra Wu. Sí, Zeta. Y entonces, cuando terminó esa saga, esa parte, creció. De repente Song Wan, de ser pequeñito, se convirtió en un adolescente que iba al instituto. Entonces no lo podía seguir haciendo Ana. Me parece que lo hacía Ana en ese momento. Ana o Ana Fernández. Bueno, no me acuerdo qué compañera lo hacía. Y al pasar al instituto, como ya estaba libre porque me había ido al servicio militar, dije, pasa para casa. Y llegué allí y me... Uy, perdón, que me acaba de entrar una llamada. También si quieren enterar de la historia. Ya nos fue Alejandro. Se nos fue Ale, ¿qué pasó? Sí, le entró una llamada. Bueno, si quieres, ve contando también el... Me he ido, ¿no? Uy, ahora... Ya volviste, ya volviste. ¿Me he ido? Sí, ya volviste. Te fuiste y regresaste. Me entró una llamada. Hiciste el zoom canido. Y ahora, ¿por qué no escucho? Hoy, lo siento mucho. Ah, no te preocupes. A ver. Pero ahora me escucháis, ¿no? Sí, sí. Yo sí te escucho. Tengo el altavoz desactivado. Bueno. A lo mejor se te ha cambiado. Perdón. Ahí está, ahí está. A ver. Bueno, perdón. Estaba llegando al final y me ha entrado una llamada. Les decía que como en el servicio militar te fuiste y regresaste. Que a la vuelta en el servicio militar había crecido son Gohan y... Porque aquí decimos Gohan, no decimos Gohan. Y como yo era el que estaba libre, pues me lo asignaron a mí. Y ya está. Ahora que hable el ritmo. De alguna manera, lo que estamos viendo es justamente el destino, ¿no? Que ya estaba designado para ti de algún momento de que te iba a tocar. Esta era tu historia. Sí, supongo que sí. Bueno, pues a mí... Cuéntala tuya. Mira, yo, como les decía, el doblaje lo he hecho de manera muy intermitente. Yo empecé en la actuación... Bueno, más o menos tengo la misma edad que tú también tengo, 52 años. Soy generación 70. También empecé... Yo de carrera soy administrador en la universidad. Y ahí fue donde me encontré el taller de teatro. Entonces, en toda esta búsqueda maravillosa, de repente, de búsqueda en el escenario, saqué mi licencia de locutor en el año 2000, más o menos. Y ahí fue donde me encontré la posibilidad, como dices tú, yo no conocía que existiera el doblaje como disciplina actoral. Como que de repente uno no se pone a ver que existe alguien que traduce la voz para que otros la escuchen. Esa parte, de repente, no se nos hacía tan lógica. Entonces, cuando descubres que tienes esa posibilidad, a partir de las clases de locución y cosas en cabina, empecé a conocer un poco gente del medio. De repente yo, en el año 2000 fue cuando lo empecé a hacer. Pasó tiempo en esta intermitencia que tenía. Y en el 2008, 2009, más o menos, estaba a hacer una telenovela. Y la hija de un director de doblaje estaba trabajando en esa telenovela. Él fue el que me invitó por primera vez a conocer una cabina, a saber lo que se hacía y la posibilidad de hacerla. Con tal suerte que lo primero que hice fue algo para Caballeros del Zodíaco. Fui Cerberus en Caballeros del Zodíaco. Yo no sabía la magnitud que tenía un personaje como ese. Y era un personaje muy pequeñito. Incluso sale, creo que nada más tengo como dos o tres escenas. Y hasta el momento fue justamente ese como gancho, lo que les dio mucho pie a los chavos en internet para que supieran que yo ya había hecho anime. Y a partir de que estaban buscando la nueva voz de Gohan acá en México, fue que empezaron a conectar esa parte. Y hay otra telenovela que dice que se llamó La Fea Más Bella, que incluso se vio en España por Nova TV, me parece. La han pasado dos o tres veces por allá. Es una versión, la versión mexicana de Betty La Fea. Y en ese caso también los textos que yo decía con ese personaje los insertaron en algunas caricaturas de Dragon Ball, en algunas imágenes, y dijeron es que la voz es muy parecida a la que hace el original. Eso fue hace varios años, hace como tres o cuatro años. Desafortunadamente el actor que hacía el personaje de Gohan fallece hace dos o tres años y es cuando empiezan a buscar esta nueva voz sin mucha intensidad porque no había un proyecto que hacer. De repente llega la película y ahora sí los tiempos son muy forzados para poder buscarlo. Empiezan a hacer un casting gigantesco y la gente en internet con todos los comentarios que ya había, hay un grupo por acá en México muy conocido que se llama Mario Castañeda, nos cobró. Es muy gracioso el título. Ese grupo es de más de otra, creo que tiene como 300 mil seguidores. Ellos son los que empezaron a empujar vía internet de que mi voz era muy parecida y que por lo menos me tomaron en cuenta para el casting. Yo nunca había considerado esa posibilidad de hacerla. Y antes de eso yo en doblaje había hecho telenovelas, había hecho series, había hecho cosas muy pequeñitas, nunca un personaje tan grande y tan icónico como este. Finalmente el director Lalo Garza se da cuenta de esa posibilidad en internet del fandom que me estaba llamando a por lo menos al casting. Me dan la oportunidad de hacer el casting, vivo todo el proceso del casting y resulto ser el seleccionado. Y fue, como les decía, una aventura increíble a partir de entonces. Yo mismo no sabía la magnitud de un personaje como este. Y el 11 de julio que se da a conocer el trailer aquí en México, el escuchar mi voz al mismo tiempo en el puesto de tacos, en el metro, en el banco, la gente que iba pasando con su celular, ahí fue donde supe lo grandioso que era ser un personaje como este. Y la verdad ha sido una aventura muy, muy buena. Es decir, que gracias a los fans estás ahí. Definitivamente, totalmente gracias a ellos. Perdón, voy a intentar mejorar la imagen, ¿vale? Seguida hablando, por favor, seguida hablando. No te preocupes. Nada, te iba a preguntar a ti, Alejandro, pero bueno, ahora te pregunto. Y voy contigo ahora, Luis. Bueno, ¿eres fan de Dragon Ball como tal? ¿O solo haces trabajo por trabajo? Pues ahora me he estado convirtiendo en fan justamente porque cuando se dio lo de Dragon Ball fue en los años noventas. Yo en ese entonces estaba muy metido en la escuela, no veía mucho la televisión. Y lo que veía de televisión eran telenovelas, que era como la escuela que yo viví, la escuela actoral que yo viví. Entonces, la verdad, no era muy seguidor de la serie de Dragon Ball como tal. Sabía que existía, pero nunca. Y a partir de ahora de que he estado haciéndolo del doblaje, es cuando me di cuenta de lo maravillosa. Es una maravillosa historia. Es muy divertida toda la historia, todo lo que les va sucediendo. Cada uno de los personajes tiene su esencia. Entonces, la verdad, está muy bien escrita. Entonces, digamos que de principio llegué a ella por esa necesidad laboral de poder investigar a lo que me iba a meter. Pero a partir de ahí, me ha encantado la serie. Ya la estoy viendo. Tampoco he tenido mucho tiempo de ver, como yo quisiera, de 20 capítulos a la línea. Pero sí ha sido muy bonito enterarme de toda la historia. Y los personajes son increíbles casi todos. Ya eres un fan más. Ya te ha atrapado más Dragon Ball. Y aparte, gracias a gente como tú, por ejemplo, a chavos muy, muy jóvenes que están muy metidos en la serie. Me han nutrido de información. Y eso a mí se me hace muy bonito, como les decía hace rato. Entonces, el poder tallerear para cualquier actor, el poder llenarte de más información cada vez, eso te va nutriendo el alma y el corazón y es lo que vas dejando después en el escenario. Entonces, yo sí se los agradezco mucho el que me compartan esta parte de la vida de muchísima gente que por años y años ha estado presente. Qué guay. Y lo que te iba a preguntar, Alejandro, ¿por qué no doblaste las películas? Hubo tres películas que no doblaste, que fueron... Y las de Miguel Ángel Montero, ¿no? Sí. ¿Por qué fue eso? Ni siquiera sabía que existían esas películas. A lo mejor se hicieron en el impas en el que me mudé a Galicia. Puede ser. Ah, vale. Siempre ha habido esa duda de que siempre ha sido Gohan. Pero hubo esa extra película que creo que fue El regreso de Broly, Fusión y El ataque del dragón. Que de hecho, creo que estaban diciendo por el chat que tú habías doblado a Tapion. Sí. Es decir, ¿has doblado a Vegetta, Tapion, Goku? A ver, yo no recordaba a qué personajes había doblado hasta que voy a la Comic-Con de 2015 en Gijón y Miguel Beru y Clarence, los autores de uno de los libros de Dragon Ball, me preparan un cartel precioso con los personajes más... Bueno, los que ellos deciden, que son los más... Bueno, los que ellos deciden. Entonces, sí, lo digo porque resulta que, por ejemplo, ahora recuerdo que también que está Drácula en Cisler, en el castillo de la princesa durmiente, no sé qué, que también lo doblé. Y... ¿y qué ocurre? Que me encuentro con que veo a Gohan, porque... Eso, yo voy a decir Gohan, ¿vale? Que es como decimos en España. Ok. Aunque me encanta que digáis Gohan, pero yo tengo que nombrarlo como decirlo. Claro. Entonces, Gohan estaba en el centro del cartel y de repente había un tipo enorme encima... Bueno, había varios personajes, ¿no? Y yo no me acordaba de ninguno de esos personajes. Ten en cuenta, Luis Ma, que desde que yo me voy de Sevilla, en 2003, no vuelvo a tener contacto con Dragon Ball hasta 2015. Pasan 12 años. Cambio de ciudad, cambio mi registro, me convierto en representante de actores, el doblaje queda un poco en segundo plano. Entonces, pasa muchísimo tiempo. Y al contrario que tú, en el sentido de que tú has llegado a esta maravillosa serie siendo consciente de todo lo que traía por detrás. O sea, cuando yo empiezo a doblar esta serie en el año 92, para mí son dibujitos animados. Nosotros aquí le llamamos dibujitos animados. Entonces, no teníamos ni el concepto de anime, ni el concepto de manga. Esos conceptos me los ha enseñado mi hija, que mi hija tiene ahora 21 años y me los enseñó esos conceptos realmente diciéndome, papá, esto se llama anime. Vale, bueno, vale, ok. Porque es la animación de manga. Y, claro, yo como un abuelete diciendo, vale, hija, gracias. Y entonces, en aquel momento, cuando la unificación de televisiones autonómicas de España, la FORTA, compra esos dibujos, ese anime, primero llegan a Galicia, curiosamente, la referencia que yo tengo, me estoy yendo un poco por los cerros de Úbeda, perdóname. La referencia primera que yo tengo en 1992 no es japonés, sino es gallego. Y mira tú, qué curioso. ¿Quién me iba a decir a mí que 11 años después iba a acabar en esta tierra? Y viene con las traducciones del francés y por aquello lo de Onda Vital, que no hemos hablado de este tema, que siempre es un tema cabroso. Luego lo preguntaré. Vale. Y a ver si no me pierdo. Ah, que para mí, yo no era consciente. De hecho, Luis Ma, cuando llego al servicio militar, es cuando un compañero me dice que tú doblas en Dragon Ball. Y yo, sí, ¿qué pasa? ¿Cómo lo sabes, no? Porque también doblo en infinidad. He doblado los planetarios, he doblado comisario Rex, he doblado un montón de cosas. Y tú no lo sabes. ¿Cómo sabes que doblo Dragon Ball? Tío, si Dragon Ball es la leche, tal, no sé cuánto. Yo no tenía ni idea de la repercusión que tenía ni esa serie, ni esa saga, ni el personaje que estaba doblando. Entonces, dicho esto, sí, Alejandro, en todos esos años, desde el 92, y como nuestro colectivo era pequeñito en aquella época, no había tantos actores y actrices de doblaje como hoy en día, pues una de las cosas que me ha mantenido a mí en el doblaje no es mi maravillosa voz, que no la tengo, sino la capacidad de adaptarme, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, Luis Ma, de que nunca he sido el galán ni el protagonista, ¿no? Pero siempre había al lado ese personaje peculiar que decía, hey, tío, pero venga, alégrate, ¿por qué no cambies esa cara? Va a ser lo mejor, ¿no? El amigo del protagonista. El amigo del protagonista o el raro, el friki, ¿no? El que era, yo estoy un poco nervioso, ¿no? Ese tipo de personajes, ¿no? Entonces, claro, en Dragon Ball, de repente, pues, pasaba eso. Hice Taipi, no sé cómo se pronuncia, Taipi Kwan, creo, Broly. Yo no me acordaba de que había hecho a Broly. ¿Estaba viendo que tocó hacer Goku? Sí, dice, doble a Goku en Dragon Ball GT. Mira, cuando era Super Saiyan 4, que yo lo llamaba el jersey de Angora. La mejor transformación. Lleva un pelo así rosa y los ojos pintados como una cabaretera o como un cabaretero. No me digas que no te gusta. Me encanta, me encanta. Ah, bueno, para mí es la mejor. Muy fashion, ¿no? Los ojos pintados de negro, el jersey de Angora, este, fucsia, que es así de color. ¿Tú conoces la cuarta transformación de Goku, Luis Ma? No, como decía Ale, apenas me estoy enterando de todo esto. Tengo, la verdad, muy poco bagaje cultural. No, Luis Ma, Luis Ma, no lo pongas en aprietos, Alejandro, porque yo tampoco, Luis Ma. A mí me llegan los fans y me dicen, oye, porque la batalla de no sé qué, y le digo, para, 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 para. Yo, que yo me conozco lo que he doblado yo. Porque lo demás no lo veo, porque no tengo tiempo, porque tengo una hija, tengo una esposa, tengo que trabajar y tengo que hacer muchas cosas. Imagínate que mi rango cultural se remite a la pura última película de Super Super Hero. Todo lo demás apenas me voy enterando. Es que, claro, hay muchos fans que se creen que vosotros por doblar a los personajes ya soy fan, como nosotros que sabemos todo. A ver. Lo que me dice Ale es bien importante. De repente la carrera te ha llevado por muchos lados, pero no estás consciente del impacto que va a tener cada uno de ellos. Y lo que les he hecho hace rato de Caballeros del Zodíaco, yo lo hice hace más de 15 años, y de repente resulta que eso fue un gran impacto para, para el fan. Y de repente yo no sabía que existía esa parte. Y ahorita es como nos vamos empapando de todo esto. Entonces, la verdad, como les decía, esta aventura de Dragon Ball cada vez y cada vez tiene más sorpresas. Que eso se iba a preguntar. Sí, a mí. No, dime, dime. No, pregunta, pregunta. Nada, que lo que... Simplemente que la que más me ha acercado al anime ha sido mi hija. Y me suena más Death Note, porque le gustaba a ella y me lo enseñó. No me sé los nombres, pero... Y... Ah, bueno, y todo... Ay, por favor, que no sé los nombres. Como es lo del... Te va a echar la bronca. El Castillo Ambulante. Sí, esa es una película muy buena. Que a ella le fascinan. Y entonces me dice, papá, tienes que ver esto. Y yo lo veo y digo, es maravilloso. Pero es ella la que me lleva de la mano. Porque lo otro es trabajo. Claro. ¿Sabes? A veces es complicado. Perdona, Alejandro, yo no sé si te pasa a ti, Luisma. ¿No te resulta complicado? Yo, a mí sí. A veces ver una película donde reconozco las voces de los compañeros. Porque entonces ya no veo al personaje que veo la cara del compañero. Compañera. Exacto. Y a veces me cuesta trabajo. Exacto. Justamente aquí con Manuel, que fue el que nos contactó por acá. Yo le digo que de repente nuestra forma de ver las cosas ya es un poco contaminada. En el aspecto de que vemos más el aspecto técnico. El aspecto de cómo prepararon al personaje. Cómo llegaron ahí. Y de repente nos olvidamos de la historia. Y los fans están muy conscientes de esa parte de la historia que nosotros no tenemos. Mi mujer me odia. Mi mujer me odia. Porque estoy viendo una película doblada y de repente le digo, uy, eso tal, mira eso, tal. Y me dice, ¿pero me quieres dejar ver la película tranquila? Sí, estamos contaminados. Ah, por si. Llegó un momento, Luisma, Alejandro, llegó un momento en que me descubrí mirándole la boca al presentador del telediario. Ajá. Digo, pero si no está doblado, si está hablando él. Pero tenía tal obsesión de mirar los labios que no podía ver una película, no podía ver nada tranquilamente. Sí, nos atrae mucho esa parte. Y digo, la verdad que increíble que podamos ver. Porque además, ¿sabes? Oye, no dejo hablar. Es el escenario. Perdón, perdón, perdón. Es que no dejo hablar, pero bueno, ya digo esto y me... No, no, tú habla, tú habla. Es que los tres últimos años, y gracias sobre todo a Mercedes Hoyos, la directora del doblaje de Dragon Ball Super Super Hero aquí en España, bueno, y de la batalla de los dioses, bueno, de toda la saga de Dragon Ball Super, gracias a Mercedes estoy trabajando con ella desde hace tres años, sobre todo en el ajuste. Para los que no sepan lo que es el ajuste, es que yo ahora me encargo de recibir la película y el guión traducido literalmente, y yo me encargo de adaptarlo al movimiento de los labios de los personajes para que luego compañeros como Luisma se encuentren el texto bien adaptadito y ajustadito para decirlo y meterlo en boca, ¿no? Esa parte de los chavos no la conocen mucho, que dicen, ¿por qué el personaje en vez de decir fallecí, dijo morí? Ah, pues justamente es a lo que tú te encargas, de poder hacer que los labios concuerden con la M y no con la F. Claro, porque cuando un inglés dice people, no metemos gente, y es porque people tiene dos bilabiales y gente no tiene ninguna. Entonces a lo mejor metemos personas, que todavía people y personas se parece más al movimiento, ¿no? Esas son las denominaciones a las que nos fijamos más nosotros que cómo debería ser. Claro, y como ahora me dedico a eso, durante tres años sobre todo me dedico a eso, aparte de representante, compatibilizo las dos cosas, pues estoy todo el día mirando los labios. Tienes más consciente, exacto. Y ahora sí, para hablar un poco sobre lo que hacéis con Gohan y demás, ¿cuál creéis, bueno, cuál creéis no, cuál ha sido vuestro mejor y peor momento doblándole? Es decir, a lo mejor cuál ha sido la escena que más os ha costado, o sea, hoy queda sin voz o cualquier cosa así. Bueno, acá, como te decía, lo complicado para mí, independientemente de poder entrar al proyecto, era que yo estaba sustituyendo una leyenda del doblaje, como el maestro Luis Alfonso Mendoza. Entonces yo tenía que tener muchas partes, no nada más las partes actorales, sino estar consciente de que mi voz no fuera tan diferente a la que hacía el maestro Luis Alfonso Mendoza. Entonces sí tuve que estudiarme, más que la historia de Gohan, todo lo que él utilizaba a nivel emotivo, los resonadores que utilizaba para poder tener esas bases y poder proyectar esa voz con la naturalidad como que corresponde, pero poder hacer esa parte. Entonces, para mí lo complicado que te podría decir fue el primer texto de la película, que acá en México no sé cuál fue, pero acá fue el de ¡Señor Pícoro! Lograr esa, llegarle a esa parte del inconsciente de los espectadores, que muchos afortunadamente lo que dicen es, no me di cuenta que habían cambiado la voz hasta mucho tiempo después. Para mí eso fue el mayor halago de poder llegar al trabajo que yo necesitaba hacer. Entonces para mí podría decirte que mi texto más complicado era ese. Cualquiera pensaría que los gritos, yo no sabía qué tan importante eran los gritos en algo como Dragon Ball, pero para mí a nivel actoral, el primer texto era el más importante. Una vez que lograra entrar en esa ficción junto con los espectadores, ahí ya iba a poder desarrollarme bien. Entonces para mí fue el primer texto. Es decir, ese señor Pícoro era lo primero y parece que se consiguió muy bien. Yo no sé si lo he dicho al principio, creo que sí, pero lo voy a repetir un montón de veces. Luis, mi más profunda admiración y mi más sincera enhorabuena porque, como se dice en España, te comiste un marrón muy gordo. No sé si entiendes la expresión, pero claro, claro, someterte. O sea, ya sentimos la comparativa siempre, ¿no? Que si el doblaje latino es mejor, que si el doblaje carcellano es malo, que no sé qué, que patatín, que si es... Vale, eso ya lo sufrimos de por sí, pero es que tú encima tenías la espada sobre tu cabeza de sustituir a alguien que ya era una leyenda. Entonces, bendito seas mis bendiciones y de verdad, no sé, Luis, mi más profunda admiración, porque yo al menos no tenía con quién compararme, ¿no? Podían decir, Gohan en castellano es una porquería y se mira así toda la vida, pero el único culpable era yo. Pero claro, tú tenías una comparación ahí, así que bravísimo. Sí, la verdad es que eran todas las circunstancias que estaban alrededor. También les decía, yo no era tan consciente de todo lo que veía de parte del fandom, pero tenía, junto con esa parte, estaba la otra parte de que había gente muy experimentada en doblaje que estaban detrás de ese personaje desde hace muchos años. Entonces, también competir contra todos ellos fue muy complicado. Incluso había gente de otros países que se postulaban o que imitaban la voz perfecta del maestro Luis Alfonso Mendoza. Pero la parte actoral era la que afortunadamente le importó más a nuestro director, al buen Lalo Garza. Cuando me hizo las pruebas a nivel micrófono, también igual mi voz era muy parecida, pero si a nivel micrófono no pasaba igual, entonces no iba a funcionar. Entonces, la verdad sí fue, siempre les digo que es esas circunstancias de la vida, cuando todos los planetas se alinean y todo funciona a la primera. Una de las pruebas que me hicieron, incluso en el casting, era imitar la voz exacta del maestro Luis Alfonso Mendoza, pero igualita. Entonces, me ponían la voz de él y luego yo hacía el texto. Me ponían la suya y casi todas me salieron a la primera. Entonces, de alguna manera ya era parte de lo orgánico que yo ya tenía, con lo que había estudiado el personaje y afortunadamente sucedió. Y muchas gracias, Ale, por esa parte. Y qué bonito que compartimos una aventura como esta. Yo, me hace mucha ilusión y me admira mucho. Hay otra expresión aquí en España que te dice, estaba pa' ti. Tú antes dijiste el destino, ¿no? Pero bueno, estaba pa' ti. Bravo, bravo. Pues yo contestando a tu respuesta, a tu pregunta, Alejandro. A ver, el tema de los gritos. Nunca, o sea, a mí me sorprendió. Yo descubrí, 20 años después, descubrí la importancia que le daban al tema de los gritos. Pero no he tenido que cambiar gran cosa, yo creo. Aunque he oído algún doblaje mío antiguo que no está todo enérgico, digamos, o potente, que me gustaría, porque en aquel momento no se era consciente de ello. Y aparte porque hay una idiosincrasia diferente entre México y Hispanoamérica y los castellanos y España, ¿no? El español de España. Y es que parecemos más fríos o parecemos menos emocionales que vosotros. O por lo menos esa es la crítica que se nos hace desde allá. Yo no lo puedo vivir. Pero sí es verdad que cuando escucho el doblaje vuestro, sí que lo veo como todo muy eso, muy enérgico, muy sentido, ¿no? ¡Ey, dale nomás! ¡Que no sé cuánto! Y nosotros a lo mejor estamos, pues eso. Luego vamos a hacer esa prueba, Calejandro. Sí, luego van a hacer eso. Y el tema de los gritos, pues resulta que yo, al venir del teatro, siempre me lo tomé de una manera natural, ¿no? Y luego tengo, ya lo he comentado varias veces, que tengo la suerte, entre comillas, de que puedo gritar muy fuerte y encima mis cuerdas vocales suenan como que se están rasgando, pero en realidad no me hago daño. Entonces suena muy dramático, suena muy dramático mis gritos, pero y Mercedes, la directora, me decía ¡Ay, para, 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 que te vas a hacer daño! Y le digo, no, tranquila, que no... Porque no sé qué pasa con mis cuerdas vocales que suenan como varios sonidos a la vez, ¿no? Parece una disfonía, parece que se va a romper, pero no. Me suena así, ¿no? Total, que no fue ese el tema. Aunque en la película hay un grito, recordará Luis Manuel, no sé si es el primero, que dura 11 segundos. Ese fue, ese lo hice al final de todos, una vez que ya... ¡Terrible! Terrible, terrible. De repente, en los comentarios, como dices, en esas comparaciones que han hecho, muchos ponen, ¿pero por qué el grito no dura más? Dices, a ver, o sea, lo importante para nosotros cuando estamos doblando, tenemos un inicio y un fin. No puede durar lo que yo quiera, ¿no? Tenemos que hacer el personaje. Como dices, no lo puedo hacer de 18. O al revés, si son 11 segundos, no lo puedo hacer de 5. 11, son 11, punto. Aparte, aparte de que cualquiera que lo comente, que lo pruebe. Que se ponga a gritar y cuente. Se muere. Y a veces logras la duración, podrías no lograr la intensidad. O si no logras la intensidad, no logras la emotividad. Entonces, son muchos factores que hay que lograr para que ese grito funcione. No, es un trabajazo, ¿eh? Es un trabajazo lo que hacéis ahí. Físicamente es exigente, ¿verdad, Luis? Sí, me pasó mucho, por ejemplo, cuando lanzaron el tráiler acá en México. Me imagino que ya habrán visto allá el tráiler latino. Cuando era el grito de Gohan, que era lo que todo el mundo estaba esperando. Los que hicieron la... Los que pusieron las voces a nivel técnico. No me pusieron uno de mis gritos, pusieron uno de mis quejidos. Entonces, mi grito en el tráiler es... Pero no es porque yo lo haya hecho así expresamente para el tráiler. Ese fue el que tomaron y no pasa nada. Entonces, sí por acá también se hizo una gran revolución de que ese Gohan no va a funcionar porque el grito... Entonces, uno entiende esa parte de que solo es parte técnica, pero la parte emotiva a la hora de hacer la película, ahí va a estar. Pues todavía no te he contestado porque yo me voy por los cerros de Úbeda y resulta que no era el tema de los gritos en la película, sino el hecho de lo que dice Luis Ma, encontrarle la esencia, no, pero la credibilidad a Gohan, que Mercedes fue de una ayuda infinita. Por eso es la directora que me dijo, Alejandro, no te vayas a la impostación. Porque yo todavía recordaba el Gohan más jovencito y estaba entonces en... Bueno, tal, no sé qué, Vidal, vamos a casa, ¿no? Y estaba con la voz así como muy juvenil y me dijo, Alejandro, Gohan tiene ya una edad, tiene una hija, ya es más mayorcito, quédate en tu voz más natural. Y eso me ayudó muchísimo porque, claro, cuando estás impostado como actor, bien estés por encima de tu tono o bien estés por debajo, si estás aquí, estás forzando. Y entonces no puedes dar los mismos matices si estás aquí tampoco. Pero si estás aquí, claro. Entonces, si estás aquí, puedes subir y puedes bajar. Y entonces cuando me coloqué, Mercedes me ayudó a colocarme en mi rango, ya pude tener más matices. Y digamos que la preocupación de mantenerme en esa credibilidad fue lo que más me costó, no, pero sí lo que más me ocupó. Ahorita lo que estás diciendo justamente creo que es muy importante en la confianza que le tenemos a nuestros directores. De repente la gente no sabe cuando estamos doblando que solo tenemos ese texto. No tenemos el previo, el post, no tenemos la película completa cuando estamos grabando, pero nuestro director sí tiene esas piezas. De repente les digo que nosotros somos multiformes de hacernos de tal manera, pero los directores son los que tienen el rompecabezas completo. Entonces, sí es dejar la confianza en todos ellos, como dices tú en Mercedes, yo acá en el buen Lalo Garza, que tiene toda la visión para saber exactamente hacia dónde nos quiere llevar. Entonces, sí es bien importante a nivel profesional dejarnos guiar por ellos y creo que es lo que también funciona, esa parte. Esencial, esencial, porque estarás de acuerdo conmigo en que además nuestro trabajo brilla dentro de un conjunto de otros compañeros y compañeras que también brillan. Y eso es culpa, en tu caso, de un director y en mi caso de una directora, que es los que engarzan toda la pieza, toda la obra, la maquinaria efectivamente, para que... ¿Por qué nosotros destacamos más? Pues porque Gohan está en el centro junto con Piccolo y tiene ese punto. Pero, por ejemplo, los Gamma, mis queridísimos compañeros, ahora Juan Luis y... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal voy a quedar! Bueno, la verdad, muy buenos, ¿no? No, pero fueron muy buenos, sí. Como los Gamma fue increíble. Sí, a mí me sorprendieron, ¿eh? Claro, son muy buenas voces. Nacho. Sí, sí, sí. La conexión que tienen entre ellos y eso se nota en la película, gracias también a la dirección que los escogió juntos porque los conocía, conoce a los personajes y dice, estos dos son perfectos para estos dos. Es bien importante lo que está haciendo junto con la dirección. Creo que lo importante, para mí, a nivel actoral, el entrar en el universo de Dragon Ball, yo ya iba a estar con puros primeros actores del micrófono. Esa parte también fue increíble para mí el conocerlos a todos ellos, que incluso cuando yo grabé, pues no había visto a ninguno, no los conocía. Los conocía, obviamente, de nombre, de trayectoria y demás, pero a nivel personal, los conocía hasta que hicimos la promoción de la película. Pero estar por acá con el maestro Carlos II, que es Pícoro, la verdad fue increíble. El maestro Mario Castañeda es uno de los íconos del doblaje en México. Entonces, la verdad, ha sido también el estar con ellos, con René García, con Lalo Garza, con Rocío García, que es una de las primeras actrices del doblaje en México. La verdad, también para mí, a nivel personal, fue una emoción de llegar a ellos, pero a nivel fan, fan actoral, pues. Y confiésate, confiésate, cuando entrara, confiésate que cuando entraras en la sala y te encontraras con todos ellos, sería un poco como, uy, aquí vengo, voy a ser uno de los protagonistas. Ahora tú, el Q sale muy poquito. Sí, la verdad es que me han recibido de manera increíble, esa parte también ha sido muy bonita, el poder entrar en ese mundo actoral. También acá en México, yo, lo que me ha gustado, yo nunca he pensado que existan actores de cine, actores de tele, eres actor y punto. Entonces, en eso, también ser conocido como ellos, he hecho mucho centro nocturno, he hecho teatro, he hecho televisión, y al entrar en cada uno de esos mundos, se abre una puerta siempre maravillosa, y en el caso del doblaje, la verdad, acá estar con puros primeros actores, sí tenía un poco ese nerviosito, pero afortunadamente, hay una hermandad muy buena, que siempre te ayuda, como dices, a que brille el trabajo del equipo. Y antes estabais hablando de comparaciones, y demás, esta es la pregunta que, yo creo que, tanto Alejandro como Luis Ma, sabíais que lo iba a hacer. A mí me apetece que la hagas. Vale, vale, dale, dale. ¿Qué opináis de toda esta guerra, por así decirlo, de tanto el doblaje latino, doblaje castellano, todo ese fandom que se está todo el rato peleando, que si un doblaje es mejor, que si este es mejor, este es peor, ¿qué opináis de eso? Vale, voy yo primero, Luis Ma, por antigüedad. No, no por importancia, que de verdad que te admiro muchísimo. Vamos a ver, ¿por qué? Primero, la palabra guerra me suena horrible, por favor, es una palabra horrible, vamos a ver, es la misma palabra que se utiliza y que desgraciadamente está ocurriendo en Ucrania. Vale, entonces, por favor, ¿por qué guerra? Tenemos que hablar de hermandad, tenemos que hablar de, vamos a ver, cuando yo era joven, que ya soy viejo, no te quedaba más remedio que ver un VHS y verlo en el idioma que viniera en ese VHS, pero hoy en día, lo puedes ver en el idioma que te dé la gana, y lo puedes ver en todos, además, y puedes, y sí me parece bien que digan, oye, mira, lo veo en latino, y, oye, me gusta más el grito latino, me gusta más el grito francés, y me gusta más el grito americano, y el castellano, pues, es el que menos me gusta. Ok, ¿qué problema hay? Maravilloso, lo ves en el que te guste, y ya está, ¿vale? Y hasta a los españoles que no les guste, o que tanto detrimento hacen, de lo que hemos hecho en doblaje castellano hasta ahora, pues, velo en latino, si te gusta más el latino, velo en latino, es maravilloso. Entonces, pero, lo que yo considero que el problema que hay, es que tenemos ganas siempre de lidiar, de litigar, de luchar unos contra otros, ¿por qué? ¿por qué? Si es maravilloso, el trabajo de Luis Ma, yo, por todo lo que estoy diciendo, estoy admiradísimo, de cómo él se ha incorporado, de qué frescura tiene, de qué fuerza, de qué, Dios mío, que si os gusta más el trabajo de Luis Ma, a mí también, ¿sabes? Yo qué sé, me encanta, y si a otros les gusta mi trabajo, pues maravilloso, pero ¿por qué hay que decir que uno es mejor, otro es peor? Son diferentes, venga, no me alargo más, pero por favor. No, pero totalmente de acuerdo. A mí también, bueno, así como dice Ale, también a mí, bueno, tu trabajo también me ha parecido demasiado admirable, me parece muy bonito, incluso ahorita, ya vi que estás nominado, y muchas felicidades, y me da mucho gusto, en esa parte, otros pensarían, que me da coraje, que a ti sí te nominaron, y a mí no, yo siempre pienso al revés, yo pienso que es una nominación, para el proyecto como tal, y para que, perdóname, perdóname, es que me enteré de eso de casualidad, pero eso, ¿por qué? Quiero decir, ¿de dónde sale esa nominación? Es de Crunchyroll, ¿no? O algo así. Sí, de Crunchyroll, pero, pero, me enteré, me da mucho gusto, creo que el personaje te da para hacer muchas cosas, y es muy bonito, ahorita lo que estás diciendo, esas comparativas, a mí se me hacen muy enriquecedoras, más que pensar en una guerra, es en la emoción, de saber, de qué manera vio al personaje, el actor de España, de qué manera vio al personaje, el actor de Francia, y de qué manera lo vio, el actor, no sé, de Estados Unidos, la de Japón, en fin, creo que para mí, es más enriquecedor, a nivel actoral, y es en lo que más nos fijamos nosotros, yo no sabía tampoco esto de los comparativos, ahora que he visto, que no existen más que cientos, y cientos, y cientos de videos al respecto, creo que si lo vemos en la parte lúdica, es bonito, pero en cuanto vemos, lo que estás diciendo, la palabra guerra, la palabra violencia, todas las palabras que son como negativas, eso es lo que ya no ayuda mucho, pero si lo vemos como enriquecedor, como darnos cuenta de esta globalización, que se está viviendo, eso es bien emocionante, o sea, yo jamás me hubiera imaginado, lo que decíamos ahorita, estar hablando con ustedes, a kilómetros de distancia, como si estuviéramos aquí, y creo que esa es la parte positiva, de lo que estamos haciendo, entonces, si de repente, todos los chavos, y todos los que están iniciando, en todo esto, viéramos esa parte, como dicen aquí en México, el vaso medio lleno, y no el vaso medio vacío, eso siempre nos va a ayudar, y esa parte, va a ser siempre muy bonita, para poder seguir aprendiendo, y haciéndonos cada vez más, importantes, y cada vez más ricos, en lo que estamos desarrollando. Total. Claro. Que la cosa no es de preciada. Aparte, yo el mismo, yo mismo, que me dedico a esto, que llevo 30 años, en este oficio, profesión, a mí me gusta, me encantan, las versiones originales, de todo, sea ruso, sea ingles, sea japonés, sea lo que sea, porque, porque, bueno, es una creación, cuando son actores de carne y hueso, y actrices, ves, escuchas como respira, escuchas como hace, ¿no? Entonces, lo que ocurre con la animación, yo sí que le veo el sentido, sobre todo al hecho, de esa diversidad, y de esa posibilidad, de decir, oye, te gusta tanto este personaje, te gusta tanto esta serie, y encima, eres un fan, y lo quieres escuchar en tu propia lengua, y en tu propia lengua, y es la misma, la tuya que la mía, es la misma que la tuya, es la misma, solo, las expresiones que cambian de ti, las tuyas con las mías, son las mismas que cambian con un catalán, con un gallego, con un argentino, con un, quiero decir, es la misma lengua, pero con distintas idiosincrasias, y distintas maneras de, de ver la vida, y entonces, ese espectador, y ese fan, dice, vale, pues yo soy español de España, y me apetece que Goku y Gohan, hablen en castellano español, ahí lo tienen, yo soy mexicano, y yo soy mexicano, y yo quiero escuchar que Goku y Gohan, hablen con mi acento, ahí lo tienen. Si queréis, si queréis, hacemos ahora, y además, como sé que tanto Luisma, como Alejandro, os tenéis que marchar en breve, si queréis para, son las 9 y 5, aquí en España. Es que yo, ah, bueno, es que yo, Luisma, mi mujer es enfermera, y siempre procuro también mencionarlo, porque, porque la admiro muchísimo, y siempre hay una cosa, con tu permiso Alejandro, y con el tuyo Luisma, que, que lo digo siempre, y es que nosotros somos muy populares, Luisma, tú y yo, por haber hecho algo, que nos divertimos, y que lo pasamos bien, y sin embargo, mi mujer, que está salvando vidas, y que ha estado en una oce, UCI, COVID, y que lleva 14 horas de turno, en un hospital, no la conoce nadie, ¿sabes? Ni nadie le pide autógrafo, y ella, es lo que suele pasar, sí. Es un trabajo, eh, te quiero cariño. Que en abril, hacemos 25 años de casado, Oye, enhorabuena. Enhorabuena. Felicidades. Pues nada, lo que decía, si queréis, lo que hemos estado hablando antes de empezar, de tanto, Luis me hacía una escena pequeñita de, con el tono castellano, y Alejandro la hacía, eh, con el tono de latino. Así, para, pues para romper ese dilema, de que hay, que si latino, que si castellano, pues para hacer esa, como esa hermandad. ¿Qué os parece? Yo te la idea. Que, si queréis, os he pasado por el chat de Skype, la escena, por si queréis, bueno, por si queréis, tenerlo más, no sé cómo lo haréis vosotros, no sé cómo lo hacéis vosotros, ahí os lo coloco, si queréis, ¿quién quiere empezar? Ah, vale. ¿Cómo? No sé, no sabría cómo jalar eso, a ver. Eh, mira, listo. ¿Quién quiere empezar? Luis Ma, Luis Ma, ¿qué te parece, qué te parece si uno de nosotros, por ejemplo, yo, lo hago en castellano, y luego tú me copias, y al revés? ¿No? ¿Qué te parece a ti, Alejandro? Perfecto, como vosotros se sientís más cómodo. Así vas a tener en vez de dos, cuatro versiones de lo mismo. ¿Cómo, cómo te sientes, te sentirías tú más cómodo, Luis Ma? Sí, como dices, me encanta, que lo hagas primero, y luego el otro, y vale, porque yo, yo, yo encuentro que tengo cierta ventaja sobre Luis Ma, porque al ser andaluz de Cádiz, yo tengo también ese, esa, esa, ese, y ese, ese, ese asentillo. A lo mejor a él le cuesta más el castellano. Dame un segundo, que te coloco aquí. Va a estar divertido. Y te pongo al lado de la escena, y así como más, más original. A ver. Esta, recuérdame, recuérdame el contexto, ¿estás sufriendo o cómo está? Es, no sé si, bueno, no sé, es la escena de, Gohan del futuro, con androide, a ver, da un segundo, que lo ha hecho. Gohan del futuro. Pues yo te diré que si no es de la película, yo no tengo idea. Pero es que, yo creo que esto no lo he, esto no lo he doblado. No, yo creo que no lo doblaste tú, que lo dobló, bueno, en realidad creo que sí, porque, no sé, pero, yo no, yo no recuerdo doblar a Gohan del futuro. Bueno, es una escenita pequeña, que, bueno, vale, lo voy a hacer como, a ver, espérate, porque no, un segundo, porque no sé, porque no sale esto ahora aquí, en cámara. A ver. Esto, las cosas del directo, ah, espérate, claro, que no te tengo aquí enchufado. Esto, las cosas del directo. Luego está también Luis Ma, el Macancosa Po, ¿eh? Ahí también nos han dado canta con el Macancosa Po. Eso si queréis para cerrar, cuando cerremos, eso si queréis para cuando cerremos, podéis hacer un, uno conjunto. ¿Os parece? Claro, yo la parte, la parte de letra no la, no la grité, ¿no? Porque, vale, ya te tengo. Lo hice más el, como, hice más el, como, como cargando energía, y luego decía, ah, ¿qué no lo has gritado? Y bueno, vale. A mí eso sí me costó trabajo, sobre todo, yo no sabía cómo se pronunciaba. Yo decía, Macancosa Po, Macancosa Po, o sea, hasta que ya. ¿Sabes qué pasa? Que hay otro, otro gran ejemplo del trabajo de Mercedes, que hizo el ajuste también, y es que me lo puso literalmente, Macanco, con tilde, con acento, sapo, con acento. A mí eso, mi director, Lalo Garza, fue el que me ayudó justamente en esa parte, que yo tenía idea, y me dijo de la importancia, de la técnica y demás, yo no sabía que ni siquiera era mía, era de pícoro. De pícolo, sí, nosotros cambiamos los acentos, vosotros decís pícolo, y vosotros decimos pícolo. Ya te tengo, Alejandro, cuando quieras, le doy a play, no sé si lo estás viendo. Sí, no moriré jamás, aunque destrocéis mi cuerpo, no moriré. Hace tiempo hice un juramento eterno, y lo cumpliré. Nada ni nadie impedirá que acabe con vosotros. Bueno, pues lo voy a interpretar como me parezca. Venga. ¿Ya? ¿Le doy? No moriré jamás, aunque destrocéis mi cuerpo, no moriré. Hace tiempo hice un juramento eterno, y lo cumpliré. Nada ni nadie impedirá que acabe con vosotros. Ha quedado genial. Como no vemos un dibujo, no vemos una cara... Sí, es difícil, es difícil. No, pero ha quedado muy bien. Esto podría ser, no moriré jamás. ¿Sabes? Si estás sufriendo, si estás hecho polvo. Es que, claro, depende de tantas cosas. Vale, y ahora, Luis Ma... Ahora, yo tengo que hacer el castellano el mismo, ¿verdad? Sí. Diría, no moriré jamás, aunque destrocéis mi cuerpo, no moriré. Hace tiempo hice un juramento eterno, y lo cumpliré. Nada ni nadie impedirá que acabe con vosotros. ¡Bravo! ¡Bravo! Genial. Ah, no, no, pues estuviste practicando, ¿eh? Y ahora, a la inversa, ¿no? Ahora, a la inversa. Ahora, ¿qué lo haces tú primero, no, Luis Ma? Bueno, creo que ahorita, este es uno de los diálogos icónicos del maestro Luis Alfonso Mendoza, es por lo que más se le recuerda acá en México, así de que, el peligro es mucho para mí, pero lo voy a intentar, muchachos. Dice algo así como, yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo, mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes, después de eso, los derrotaré, pase lo que pase. Juan. Juan, genial. Vale, ha cambiado un poco la letra, ¿no? Sobre la que tengo yo. Exacto, ahora vamos en latino. Bueno, voy a imitarte, ¿vale? Al menos, y pido un millón de disculpas, ¿vale? No moriré jamás, aunque destrocéis mi cuerpo, no moriré. Hace tiempo hice un juramento eterno, y lo cumpliré. Nada ni nadie, en realidad, que acabe con vosotros. Ah, genial. ¿Qué tal? Muy bien. Quedé muy mal. No, quedó genial. Los comparativos de lo que hicimos, no te preocupes. Ay, Dios mío. Ah, quedó genial. Nada, si queréis una preguntita muy rápida, y luego ya cerramos, que sé que ambos os tenéis que marchar, en breve. Esto lo tengo que preguntar, sí o sí, porque me lo han pedido muchísimo. ¿Tenéis alguna novedad, información sobre el regreso del anime? Y, bueno, lógicamente, si tenéis, no la vais a decir, pero, lógicamente, si vuelve el anime, que espero que sea pronto, ¿os gustaría volver a ser Gohan? ¿O no? Esa parte siempre es muy importante, que de repente piensan que nosotros tenemos información privilegiada, ¿verdad? Pero más bien... ¡Ojalá! ¡Ojalá! Siempre ustedes saben más de nosotros que nosotros. Nosotros nos enteramos casi siempre que estamos entrando a la cabina. Toda la información previa del manga, y de lo que viene nuevo, y los nuevos arcos, ustedes son los que siempre nos van guiando. Yo le conté, creo que antes de empezar la conversación, le estaba contando a Alejandro, que en 2015, cuando fui al preestreno de la Batalla de los Dioses, fueron estos compañeros, Miguel y Clárez, los que me dijeron, Alejandro, viene una nueva parte de la serie, que se va a llamar Dragon Ball Super. Y yo no tenía la menor idea, y estaba alucinando. Entonces, no, desgraciadamente, nosotros, como dice Luis Ma, nos enteramos cuando levantan el teléfono, y nos dicen, oye, ha llegado, prepárate, que entras a grabar. Y la otra parte, no somos nosotros dueños del proyecto, ni mucho menos. Yo siempre lo he comentado, yo con muchísimo gusto y amor, volvería a hacer lo nuevo de Gohan, si me vuelven a llamar con mucho gusto, pero el producto no es mío. Igual y después deciden, ¿sabes qué? Le queda otro. Eso está maravilloso, y por eso yo ahorita lo que les digo, yo lo que disfruté fue hacer la película, fue con mucho amor, mucha emoción, y si algo viene más, yo feliz de poder participar en ello. Nah, y todos los fans, yo creo que, tanto en Latinoamérica como en España, si os quitan, si os cambian de papel o lo que sea, yo creo que, hacemos, quemamos a Troya, tenéis que ser vosotros dos. Acabamos de hacer igual, ahora me llevan para España, y Ale, te traigo a México, y será muy emocionante el poder hacerlo. No, pero, no, Luis, pero si yo sí voy a México, quiero que tú estés allí, luego nos venimos los dos para aquí, ¿vale? Oh, será muy emocionante. Sería. Por ejemplo, cuando me dicen de repente, tío, que no conozco España, lo primero que haría sería... Yo no conozco México. Ver cómo graban, estar emocionado detrás de cámaras, viendo cómo hacen las cosas, yo estaría feliz de poder hacerlo. Sería genial que en un evento se invitaran tanto a los actores de doblaje de Latinoamérica como los de España y uniera a todos. Eso sería un eventazo. Eso sería maravilloso. Eso sería maravilloso porque, además ya, es que le ves a Luis Malacara y la sonrisa y cómo es, y es que ya, tengo una gana de darle un abrazo, me cae también. Igualmente, Ale, la verdad, estas partes, tío, que son las más emocionantes, de repente la gente no se da cuenta de todos los, maravillosos momentos que nos han regalado, independientemente de lo que hicimos en el micrófono, estos momentos son los que uno más aprecia a nivel actoral, el poder compartir, el poder intercambiar experiencias, la verdad, ha sido muy nutritivo y la verdad una clase magistral. Muchas gracias, Ale, por estos momentos. ¿Sabes también? Gracias. Porque además, Alejandro, no solamente no hay competitividad, sino que todo lo contrario, que resulta que Luis Malacara y yo tenemos la edad, más parecida. Exacto. Qué coincidencia. Un año de diferencia. Y ambos sabemos lo difícil que es mantenerse en este oficio y estar aquí. Entonces, cuando te encuentras a un compañero, no sé, es como, no estoy solo en este mundo, ¿sabes? Te dan ganas de abrazarlo y decir, aquí estamos Luis Malacón, ¿no? Y qué maravilloso, además, compartiendo este personaje tan bonito, tan bonito y tan carismático. Y nada, te iba a decir que Luis Malacara contestó eso y yo te diré que una de las primeras dudas que tuve cuando volvió Dragon Ball 15 años después para mí es, ¿seguiré teniendo la voz para poder hacerlo? Porque a lo mejor cuando vuelva el proyecto dicen que ya no tengo la voz para seguir doblando a Gohan, ¿sabes? Porque tengo 51 años. No, hombre, siempre vas a hacerlo. Tienes que ser siempre ya Gohan. Y nada, sé que os tenéis que marchar. Si queréis para cerrar, ¿queréis hacer un Macanco Sapo juntos? ¿Y ya cerramos? Bueno, Alejandro se está coronando, ¿eh? Vale, vamos a ver el ritmo. Luis Malacón, ¿tú cómo lo harías el Macanco? Este, yo lo haría Macanco Sapo. Macanco Sapo. Vale. Darte un segundo que os coloco a los dos en pantalla juntos. Por supuesto que eso va a ser el gran cierre de esta plática. Mi vecino, mi vecino van a alucinar. Gracias, Alejandro, por conectarnos de esta manera. Gracias por esa maravillosa idea de poder unirnos, estas dos experiencias diferentes que tenemos. Y muchas gracias, Ale, por esta parte, por esta bonomía también que tienes de compartir tus experiencias. Para mí ha sido increíble el poder conocerte, el poder saludarte, el poder saber literal de un ícono del doblaje de España. Ha sido muy bonito el poder conocerte. Y como dices, ojalá pronto nos demos un abrazo en vivo, sea aquí, allá o donde nos agarre la vida. Luis Malacón, toda mi admiración, mi enhorabuena. Y ya lo único que me quedan son ganas de abrazarte y de verte en persona. Muchas gracias. Estamos listos para ese poder. Y de mi parte, nada, deciros que muchas gracias por haber estado por aquí. Así que nada, os dejo hacer el Maca con Zapo, que esto es vosotros. Gracias a ti por hacerlo. Cuando queráis. Así, ¿verdad? Sí. Cuando queráis, ya estáis listos para lanzar ahí todo vuestro poder. Venga. Yo te doblo a ti. ¿Veis, Ale? Dime. Este poder va para todos los fans con muchísimo cariño y gracias por todo lo que nos han dado y nos siguen dando. Igualmente. Vamos allá. Listo. Y dice... Que guay, que guay, que guay. Nada, queda genial. Pues nada, chicos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, muchas gracias a los dos por haber estado este ratito aquí conmigo en el canal. Que os deseo todo lo mejor. Espero que sigáis siendo tanto el Gohan latinoamericano como el español para siempre. Y... Y muchas gracias. Nada, en serio. Gracias, Alejandro, por hacerlo posible. desde México. Cuídense.